Después de Nietzsche en el código, prosigue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Hodgenville, Kentucky, 12 de febrero de 1809, Washington, T.C., 15 de abril de 1865. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Lincoln lideró a Estados Unidos durante la guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizá también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo preservó la unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Nacido en Hodgenville, Kentucky, Lincoln creció entre los estados de Kentucky e Indiana, en lo que entonces era el lejano oeste. Fue un hombre en gran parte autodidacta que llegó a ser abogado en Illinois, líder del partido WIG y que resultó elegido para la Cámara de Representantes de Illinois, en la cual permaneció ocho años, elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1846. Lincoln promovió una rápida modernización de la economía a través de sectores como el bancario, los impuestos y los ferrocarriles. Debido a que en un principio había acordado no optar a un segundo periodo en el Congreso y a que su oposición a la intervención estadounidense en México, era impopular entre los votantes de Illinois, Lincoln volvió a Springfield para retomar su carrera en la abogacía. Regresó a la política en 1854 y se convirtió en líder de la construcción del nuevo partido republicano, que tenía una gran masa de votantes en Illinois. En 1858, mientras participaba en varios debates muy sonados con su rival, el demócrata Stephen A. Douglas, Lincoln abogó por la abolición de la esclavitud pero perdió ante éste la carrera para acceder al Senado. En 1860, Lincoln se aseguró su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, aunque apenas tuvo apoyo de los estados sureños, defensores de la esclavitud, arrasó en el norte y fue nombrado presidente en 1860. Antes incluso de llegar a la Casa Blanca, su victoria y la falta de acuerdo en el tema esencial de la esclavitud, provocaron que siete estados del sur se extendieran para crear los estados confederados de América. A continuación, el 12 de abril de 1861, un ataque confederado en First Center inspiró a los estados norteños a unirse para formar la unión. Como líder de la facción moderada de los republicanos, Lincoln se enfrentó al ala más radical de su partido, la cual exigía mayor dureza contra los estados del sur a los demócratas contrarios a la guerra, que lo despreciaban y a secesionistas irreconciliables que conspiraron para asesinarle. Políticamente, Lincoln se defendió enfrentando a sus adversarios entre sí mediante un mecenazgo político cuidadosamente planificado y apelando al pueblo estadounidense con su habilidad oratoria. Su discurso de Gettysburg se convirtió en una icónica defensa de los principios de patriotismo, republicanismo, igualdad de derechos, libertad y democracia. ¿Se puede abrir el discurso de Gettysburg? Traducción íntegra del discurso Hace 87 años, nuestros padres hicieron nazar en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada en el principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como lugar del último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa, pero en un sentido más amplio nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que lucharon aquí ya lo han consagrado, muy por encima de lo que nuestras pobres facultades podrían añadir o restar. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí digamos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros los vivos quienes debemos consagrarnos aquí a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron la última medida colmada de celo. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. En un principio, Lincoln se concentró en las dimensiones militar-política del conflicto. Su objetivo principal era conservar la unidad de su país para lo que supervisó de cerca el esfuerzo de guerra, en especial la selección de los generales que dirigirían el ejército, entre ellos su mejor hombre en el campo de batalla, Ulises S. Grant. Además, el presidente tomó importantes decisiones en la estrategia de guerra de la Unión, entre ellas un bloqueo naval que impidió el comercio de los estados sureños, movimientos para tomar el control de Kentucky y Tennessee y el uso de buques cañoneros para dominar las vías fluviales del sur. Lincoln trató repetidamente de conquistar la capital confederada de Richmond, misión que encargó a sucesivos generales hasta que Grant lo consiguió. Mientras se libraba la guerra, sus complejos movimientos para acabar con la esclavitud incluyeron la proclamación de emancipación. Se puede abrir. Pero no hay un discurso. En 1863, el presidente usó al ejército de la Unión para proteger a esclavos huidos, forzó a los estados fronterizos a prohibir el sistema esclavista y sacó adelante en el Congreso la hoy célebre decimotercera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohibió de forma definitiva la esclavitud. Tampoco hay un discurso. Lincoln fue un político excepcionalmente astuto que se involucró profundamente en las cuestiones de poder de cada estado, lo que le valió ser reelegido en el poder en 1864. En previsión del final de la guerra, impulsó una moderada reconstrucción que buscaba reunificar el país de manera rápida a través de una generosa política de reconciliación en medio de una persistente y amarga división. El 14 de abril de 1865, cinco días después de la decisiva rendición del general en jefe del bando confederado, Robert E. Lee Lincoln, fue asesinado por John Wicks Booth, un simpatizante de la causa del sur. Desde entonces, Abraham Lincoln ha sido considerado por historiadores y por la opinión pública como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de América. Vida Nació el 12 de febrero de 1809 en una granja situada cerca de la ciudad de Hodgenville, en el actual condado de la Rue, del estado de Kentucky, lugar que en la actualidad es parque histórico nacional. Sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hanks, habían nacido en Virginia y como tantos pioneros agricultores se habían trasladado al oeste. La familia Lincoln procedía de Inglaterra. En 1367, Samuel Lincoln, aprendiz de tejedor, abandonó Gran Bretaña y se trasladó a América del Norte, instalándose en Hingham, Massachusetts. Más adelante, los Lincoln se fueron estableciendo en Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania, hasta llegar finalmente a Kentucky, donde Thomas Lincoln, a sus 28 años, se casó con Nancy Hanks el 12 de junio de 1806, cuando Nancy contaba con 22 años de edad. Religión Aunque Abraham Lincoln creció y fue educado en una familia de cristianos bautistas, Alianza Mundial Bautista, nunca se unió a ninguna iglesia ni profesó explícitamente sus creencias religiosas. No obstante, hacía numerosas referencias a Dios en sus discursos, refiriéndose a él como padre o todopoderoso. En su discurso de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, les dijo que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra. Tenía un buen conocimiento de la Biblia y a menudo recurría a citas bíblicas. Adolescencia Abraham fue criado en el seno de una familia bautista, ya que tanto Thomas como Nancy Lincoln, sus padres pertenecían a la iglesia bautista de Little Mount, situado cerca de Elizabeth Town, en el estado de Kentucky. Cuando Abraham Lincoln tenía ocho años de edad, su familia se mudó a Indiana. Al cumplir los 16 años, Abraham fue contratado por James Gentry para conducir una almadía de géneros hasta Nueva Orleans. Él y el hijo de Gentry comerciaron río abajo, a lo largo de la costa de Azúcar. Fue en aquel viaje donde se vieron obligados a rechazar el ataque de una banda. Por fin llegaron a Nueva Orleans, tiempo después de regresar a su hogar. Su padre decidió mudarse de nuevo. La hacienda en Indiana producía poco y la fiebre láctea amenazaba a su ganado. John Hans vivía en Illinois, desde donde enviaba noticias sobre aquellas tierras, y Thomas decidió irse allí. Tras un largo viaje, el grupo llegó a orillas del río Sangamón, en el área cercana a Springfield, Illinois, en el año 1829. Allí construyeron su nueva casa. Denton O'Fat, un hombre que le tomó afecto a Abraham, lo contrató para que a su regreso de Nueva Orleans tomara cargo de un almacén con molino en Nueva Salem. Y allí fue a Abraham en julio de 1831. Lincoln contaba ya con 22 años de edad y era dueño de su persona. Se dijo él mismo más adelante. Pero yo ignoraba muchas cosas. Sabía leer, escribir y contar, y hasta la regla de tres, pero nada más. Nunca estudié en un colegio o academia. Lo que poseo en materia de educación lo he ido recogiendo aquí y allá, bajo las exigencias de la necesidad. Vida adulta Sirvió como capitán en el ejército durante la guerra del halcón negro. Su más notable hazaña ha sido la salvación de un indio viejo al que su propia gente, a pesar del salvoconducto que llevaba, quería colgar de un árbol. Lincoln tenía turbulentos cambios de humor que alternaban entre la grandiosidad y la depresión, que se moderaron enormemente, me río, pero porque yo también soy bipolar, que se moderaron enormemente después de su matrimonio con Maritoz Lincoln en 1842. De esta unión nacieron cuatro hijos, todos varones. Uno de ellos murió siendo niño antes de que su padre llegara a la Casa Blanca. Otro también murió muy joven, siendo su padre presidente. Y el más pequeño murió seis años después de la muerte de Abraham. El hijo mayor, Robert Todd Lincoln, vivió hasta llegar adulto y tuvo descendencia. Lincoln era miembro del partido White de los Estados Unidos al comienzo de su carrera política. Sirvió cuatro periodos en la legislatura del estado de Illinois. Fue elegido congresista diputado a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos por el séptimo distrito congresional del estado de Illinois para el periodo del 4 de marzo de 1847 al 4 de marzo de 1849. Debido a su oposición a la intervención estadounidense en México, Lincoln tuvo que renunciar a nominarse a la reelección, dejando su puesto vacante para otros candidatos de su partido. En las elecciones intermedias que se realizan dos años después o antes, según se vea, de las generales, tuvo una práctica exitosa como abogado en Illinois, tanto antes como después de su periodo en la Cámara de Representantes, pero no dicen cómo adquirió los estudios. Nominación fallida a la vicepresidencia. En 1854, cuando el partido WIG se desintegró, Lincoln fue uno de los miembros fundadores del partido republicano en su estado de Illinois durante su campaña para el Senado de los Estados Unidos contra Stephen Aduklas fue su capacidad oratoria lo que atrajo el apoyo para una candidatura poco conocida. Lincoln debatió Aduklas en una serie de cuestiones que representaron una discusión nacional sobre las cuestiones que estuvieron a punto de dividir la nación. Cuando la primera convención nacional del partido republicano se reunió en Filadelfia entre el 17 y el 19 de junio de 1856, Lincoln fue nominado para ser el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos por el partido republicano en las elecciones presidenciales de ese año, las primeras en las que participaba el nuevo partido. Después de que la convención eligiera a John C. Freeman como el candidato presidencial republicano, los delegados pasaron a ocuparse de la elección del candidato vicepresidencial y un grupo de delegados nominaron a Lincoln, quien tendría que enfrentarse a los otros aspirantes internos. Finalmente, Lincoln fue derrotado en las votaciones de la convención por William L. Dayton, el exsenador del... el exsenador, un exsenador, al Congreso de Estados Unidos por Nueva Jersey, que se convirtió así en el primer candidato vicepresidencial de la historia del partido republicano. Pero en las elecciones presidenciales, la fórmula integrada por Freeman y Dayton fue derrotada por los demócratas. La nominación fallida de Lincoln reforzó, sin embargo, su fama. Elección como presidente. Un segundo, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí de momento. Bueno, lo voy a dejar aquí de momento.